Estamos de vuelta amigos, seguimos con más noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros, no olvide visitarnos también a través de nuestro website www.uncion.tv, ahí estamos para cada uno de ustedes. Gracias por vernos también a través de estos espacios desde cualquier parte del mundo, mensajes que damos lectura, saludos para el continente europeo, en donde nuestros ecuatorianos también observan un poquito de nuestro país y de nuestra ciudad a través de nuestra señal en línea. Y no se diga pues de Norteamérica, en los Estados Unidos, en donde está la mayor cantidad de ecuatorianos y que también nos saludan desde allá. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bien, hoy tenemos temas muy importantes, quiero dar el paso a la entrevista, en este momento ya nos acompaña Carlos Rojas, gerente de una empresa pública pues muy importante en la ciudad de Cuenca, EDGP. Tenemos algunos temas que tocar en esta mañana, mi estimado Carlos, sobre todo invitarles a los ciudadanos a participar de los mismos. Buenos días. Muchísimas gracias Will, un saludo cordial, un abrazo fraterno a los cuencanos, cuencanas que nos escuchan. Siempre un gusto estar aquí en Unción Televisión, gracias por el espacio que nos dispensan justamente para invitar a la ciudadanía y comunicar de los diferentes proyectos que venimos llevando a cabo en estas últimas semanas. Manuel de Huertos, ¿qué significa, qué es lo que tratamos de decirles a cada uno de los ciudadanos a través de estos proyectos? Así es, mi estimado Will, el proyecto de Agroecología para la Vida es un proyecto integral que lo venimos realizando desde el año 2017. En realidad, esa ha sido la visión que nos ha dado nuestro alcalde, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacio, siempre buscar la soberanía alimentaria, a buscar el saber qué es lo que llevamos a la mesa cada día, con qué alimentamos a nuestros hijos. Y en base a eso hemos generado el proyecto de Agroecología para la Vida. Es un proyecto que tiene tres ejes integrales, el uno es la comercialización de los productos agroecológicos mediante las ferias. Will, como usted sabe, vienen funcionando de manera muy eficiente en el sector de Capulispamba y en el Vergel. El otro es el agroturismo, es decir, generar turismo comunitario, turismo rural en base a la agroecología. Y el tercer gran eje es justamente el de huestos urbanos. Es un proyecto que lo venimos llevando a cabo ya en varias parroquias del Cantón Cuenca y ahora hemos lanzado justamente, mi estimado Will, el manual práctico de huestos urbanos. Es un documento físico que justamente está a la disposición de toda la ciudadanía con el objetivo de que puedan utilizarlo y que puedan generar los huestos en la comodidad de su hogar o también generar huestos comunitarios con todo el barrio, que es algo que se viene realizando de manera muy eficiente en algunos barrios y parroquias del Cantón. Entiendo, este manual da pasos a cada uno de los ciudadanos, a emprendedores, a emprendedoras que quieran precisamente iniciar un huerto y de allí generar economía en la ciudad. Así es, justamente es un manual práctico, muy sencillo, muy didáctico, que es muy aplicable, que tiene los lineamientos desde cómo preparar el terreno, cómo preparar el compost, los violes, que son los abonos que se utilizan, luego los semilleros, va a tener un ciclo lunar en el cual se nos va a indicar justamente cuándo realizar la siembra, cuándo realizar la poda, cuándo realizar el desbroce, la cosecha, cómo realizar el regado de las diferentes plantas y también cuáles son las plagas que pueden atacarnos. Acompañado quizás de este asesoramiento técnico o más bien didáctico, no teórico, hay también el apoyo técnico ya en campo. Así es, el equipo del EDEX, un equipo realmente muy técnico, muy comprometido, que está a la disposición justamente de poder asesorar a la ciudadanía en los diferentes aspectos relacionados a la agroecología, a los huertos urbanos, nuevas técnicas de cultivos como son la hidroponía, etc. Ahora, Carlos, ¿cómo ustedes llegan a estas personas que quieran emprender justamente a través de los huertos comunitarios? ¿Ellos vienen hacia ustedes? ¿Ustedes les visitan? ¿Tienen algún catarcto? ¿Cómo hacen eso por favor? A ver, en realidad nació esto como un requerimiento ciudadano en las asambleas parroquiales que se dan justamente para generar los planes operativos anuales. Las asambleas parroquiales entonces son el nexo, digamos. Son el nexo y luego hemos ampliado a toda la ciudadanía, ¿no? Comentarle a mi estimado Willow que el manual está disponible físicamente en las oficinas del EDEX y en diferentes activaciones que venimos realizando. Sí, retirarlo. Retirarlo nada más y también pueden hacerlo de manera digital, descargándolo en nuestra página web www.edec.gov.es. Es un manual completamente gratuito y como vuelvo y repito, muy práctico, muy didáctico para que la ciudadanía pueda informarse y pueda generar sus propios huertos urbanos. Ahora, el tema de la venta que usted mencionó entre los tres ejes es bastante importante y fundamental porque en muchas de las ocasiones se llega a la producción pero no se cuenta más bien con los espacios para vender esa producción. Sin embargo, ustedes lo están dando. Esto es mensual, semanal, ¿cómo es? Le comento, Willow, que justamente las ferias itinerantes que se realizan todos los sábados, como repito, en el sector de Capulispamba y en el sector del Vérgel, pues son ferias itinerantes que tienen como objetivo lo que usted menciona, ¿no? Brindar espacios de comercialización dignos para las más de 30 organizaciones que vienen trabajando en este proceso de agroecología para la vida, no solamente de Cuenca, mi estimado Willow, sino también de toda la provincia de la Azuay, inclusive ya algunas en la parte costanera, porque lo importante es poder dar una variedad importante de productos con el objetivo de que las damas de casa puedan acceder a una compra completa y puedan llevar, como digo, productos sanos, 100% agroecológicos a la mesa de sus familias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, muy importante este proyecto y de allí, pues, invitarles a cada uno de los ciudadanos también, que es interesante, vayan a la EDEC y puedan informarse un poquito más de las opciones que tienen. Además, existe un intercolegial que está por finalizar, que es de emprendimientos también, ¿de qué se trata? Así es, mi estimado Willow, muchísimas gracias. El día de hoy, justamente en escasas horas, a las 9 de la mañana, estaremos con la cuarta final del campeonato intercolegial de emprendimiento, es la cuarta versión que venimos realizando. En realidad, Willow ha tenido muchísima acogida este año, tuvimos la inscripción de más de 30 colegios, tanto públicos como privados, de la ciudad, en campos de emprendimiento, justamente. El día de hoy estarán llegando cinco colegios a la final, luego de un proceso de cerca de tres meses, en el cual hemos ido justamente desde la generación de la idea, luego el modelo de negocio, el tema de comercialización, marca, prototipos, etc. El día de hoy, cinco colegios de la ciudad van a estar presentando ante un jurado calificador sus ideas de emprendimiento, las cuales, luego de que se obtengan a los ganadores, pues entrarán a un proceso de aceleración en la incubadora de proyectos que tiene justamente la empresa de desarrollo económico. La idea es que los jóvenes vayan teniendo esta mentalidad de generar emprendimientos, de generar autoempleo, de dar empleo luego a otros jóvenes. Sí, pues en muchas de las ocasiones salen de los colegios o de las universidades con su gran título, pero no tienen opciones. Y si ustedes les dan esta oportunidad para que ya vayan generando economía, sabiendo cómo implementar un negocio, pues, y con la marca, incluso la asesoría de ustedes, me parece bastante, bastante importante. Hagamos la invitación entonces a cada uno de los ciudadanos, por favor, a utilizar estos espacios, a conocer de los servicios y a formar parte de ellos. Así es, muchísimas gracias. Primero, invitar a la final del cuarto campeonato intercolegial de emprendimiento. Hoy a las nueve de la mañana en el Salón de la Ciudad, cinco colegios, más de 20 jóvenes que van a estar justamente mostrando sus ideas de emprendimiento en la ciudad. En cierto, ellos tendrán premios. Van a tener premios económicos, justamente, que van a servir como un capital semilla, justamente, para arrancar con sus emprendimientos. Y también hacer una invitación a toda la ciudadanía que nos visiten en la EDEC para que puedan recoger el manual de huertos urbanos, es completamente gratuito. Y a los que no puedan hacerlo, que accedan a nuestra página web, a nuestras redes sociales, y se los descarguen para que puedan utilizarlo. Estimado, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros y siempre traernos buenas noticias. Y sabemos que el PRAC siempre está lleno, ¿no?, con actividades, y eso es importante. Gracias, su gestión. Sí, sí, gracias. Muchísimas gracias. El portal artesanal, como nosotros siempre hemos dicho, es la puerta de entrada al centro histórico. Mi estimado Huilo, usted nos ha acompañado en muchos de los eventos que realizamos. Y, bueno, está abierto una vez más a todas las organizaciones, asociaciones que quieran utilizarlo, pues que nos visiten y coordinaremos fechas y les apoyaremos en la organización del evento. Muy bien, con nosotros en esta mañana, Carlos Rojas, gerente de la empresa EDEC, en esta mañana dándonos a conocer estos dos importantes proyectos y en donde el emprendimiento es el tinte principal. Así que gracias por traernos esas buenas noticias. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma estamos de vuelta. La Gaby nos tiene otro entrevistado en esta mañana. Es hora de luchar sin competir. Este domingo 24 de junio, ponga a prueba tu calidad de ser humano en la competencia ciclística más grande y completa del país. Son tres rutas, 25, 60 y 90 kilómetros. Inscríbete con tu aporte voluntario. El 100% de lo recaudado será para los pacientes de FASEC. Una iniciativa de mucho mejor Ecuador.